El médico era soltor, entonces estas hermanas generaban esa finca por mitad, pero te daban una facilidad enorme, incluso comprabas el solar, daban una pequeña entrada, y después, yo no sé si le ponían tope para pagar mi suado, hace meses, pero había gente que construyó en su casita y iban pagando su solar, o así tal, nada, nada. Los ahuimenses llamaban costa a las grandes llanuras que se extienden al sur y al este de la montaña de Agüímez. El 15 de junio de 1897, el Ayuntamiento de Agüímez registra solo dos caseríos en esta zona, Piletas con una sola familia residente y Arinaga, también con una sola familia. Con el amillanamiento de 1856, declaran tener propiedades en Llanos Prietos, nombre con el que se designaba el actual cruce de Arinaga, Francisco Melián Romero y Andrea Díaz. En 1840, don Francisco Melián Romero, mediante el Ayuntamiento, envía un expediente de solicitud para que se le confieran cien fanegadas de tierra en Barranco de Balos y Llanos Prietos, aprovechándose de la ley de desamortización de Mendizábal. En el amillanamiento de 1856, don Francisco declara muchas propiedades, entre ellas 30 fanegadas en Llanos Prietos. Sus nietos, don Francisco, don Higinio y don Juan Aloysio Melián Alvarado, heredan tierras desde el pie de la cuesta a la montaña de San Francisco. Don Francisco Melián Alvarado, regaló a sus hijos, don José y doña Agustina Melián Rodríguez, 48 fanegadas de Llanos Prietos. Doña Agustina estaba casada con don Francisco Domínguez González, primer teniente de infantería de las milicias provinciales. Don Francisco Domínguez González dejó la profesión militar y se dedicó a la explotación agrícola de Llanos Prietos. Desde 1917 se dedicó a esos menesteres, gracias a tres pozos que surtían de agua estos cultivos. Don Francisco Domínguez fallece en Agúnes en 1933, dejando asentadas en sus fincas a más de 100 personas. La mayoría de Telde que habían venido a trabajar por recomendación de don José Melián que ejercía como médico en aquella localidad. El ayuntamiento de Agüímez informaba en 1933 que en Llanos Prietos había 29 viviendas habilitadas, la mayoría venidas de Telde que terminarían estableciéndose definitivamente en la zona. Doña Agustina Melián Rodríguez, tras fallecer su marido, tuvo que hacerse cargo de la finca en los difíciles años de la guerra y posguerra civil. Dieron muchas facilidades para que medianeros y jornaleros se fueran construyendo sus humildes viviendas. En torno a la casa de los amos se formó el caserío de Llanos Prietos, donde ahora llaman Los Espinales. Aunque allí estuvo el núcleo principal del caserío, los amos no permitieron la construcción de viviendas en la extensa finca, salvo en los alrededores de la actual iglesia de Cruce de Arinaga, que pertenecieran a don Santiago Ascanio y a don Tito Gómez, tío de don Juliano Boni Gómez. Cerca de la mansión de los amos, el exportador inglés, Mr. Damm, instaló sus almacenes de empaquetados y construiría dormitorios corridos para las mujeres, traídas preferentemente de Telde y Tejeda en los meses de Zafra, negocio que en 1926 casi regalaría a Mr. Pitcher. Donde cruzaban las carreteras de Aúnes hacia Arinaga y del Carrizal a Sardina, hacia 1950, aparecen por estos alrededores, en terrenos que fueron de don Santiago Ascanio y de su esposa, doña Rosario Manrique de Lara, unas cuantas casitas, la de Antonio Macías, Francisco Peña, Francisco Macías y Josefa Ortega, Juanito el Árabe, Antonio García, Gregorio Ramírez y el molino de gofio de los hermanos Juan y Antonio López, molino que luego sería la farmacia de doña García Valerón Martel y posteriormente un bar. En 1956, doña Agustina vendió su finca a don Francisco Caldería Medina. Más tarde, todos estos trabajadores asentados en la zona prestarían sus servicios a doña Pino Melián, a los hermanos Francisco y Juan Calderón Medina y a don Juliano Boni Gómez. En la década de los 70, se comenzó a parcelar para la construcción de los terrenos, donde casi todos se hicieron con un solar y poco a poco fueron construyendo sus viviendas. Las escuelas regentadas por don Vicente Romero Suárez y doña Inocencia Albelo Alayón pronto serían insuficientes. Gracias...